¿Qué onda? ¿Qué tal, pandilla? Como les dije... Ay, ya me eché la... Oh, fallos técnicos al arrancar el capítulo. Ahí está. Ahora sí. ¿Qué tal, pandilla? Como les dije, estamos en un capítulo más de nuestra serie Survival. 1.9, y les mencioné en el capítulo pasado que iba a grabar este capítulo seguido del otro, porque hay que hacernos una mina y bajar hasta el fondo. Y ya que ando picado por aquí, y la Ravik no dio mucho de sí, empezaremos con una cámara rápida de aquí hasta la capa 9, me parece. Así que vamos a la cámara rápida, y otra vez me echo la antorcha. Esa antorcha que no quiere estar ahí. Es muy difícil ponerlos así. Bueno, vamos a la cámara rápida y volvemos. Volvemos. Y ya, vamos a la cámara rápida, y los doentes. Vamos a la cámara rápida. Vamos a la cámara rápida. Y ya. Voy a subir Voy a subir Ya no va a haber Cámara rápida No va a haber cámaras rápidas ¿Por qué Jume Jume nos odias? ¿No quieres tus cámaras rápidas? Tus cámaras rápidas horribles No Para los que son atentos Ya se dieron cuenta lo que me encontré Así que Que ya no va a haber cámaras rápidas Porque no, ya no tiene caso bajar Hay que hacer cosas más importantes Como explorar Esta mina Si Justo bajando A escasos A escasos bloques Encontramos una mina Una mineshaft Y lo que yo quiero son cofres Además que aquí también se encuentran materiales Y cierto Estoy viendo aquí telas de araña Bueno Me parece que estas telas de araña Ahora ya no son necesarias quitarse con sus saiyas Voy a ver si así No Así ¿En serio necesito una espada para quitarlas? Pues se quedan ahí Ya no las quiero No sé si hacerle una espada Yo quiero cargar una espada de diamante No le veo mucha utilidad a una espada de De hierro Pues en lo personal El daño Y todo eso No me convence De la espada de hierro Casualmente empezamos en un lugar bastante cómodo Donde Donde empieza un Una de estas Vamos a poner aquí Para recordar que tenemos que subir por aquí Y no perdernos Ahí arriba Ahí arriba iremos luego Se escucha lava Encontramos un zombie Venga zombie Quiero demostrar que ya sé pelear Yo sigo con mi pvp Es un término común Pero Ay ¿Lo vieron? ¿En serio? ¿Qué troll, eh? ¿Qué creeper más troll? Ven 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 Ah No quería Bueno pues Al menos no me reventó Ah, miren Allá abajo sí No quería que me explote Explotara Pero era porque No quería que me reventara Este hierro que hay de aquí Tampoco quiero bajar Lo vieron con que agilidad Ya puedo poner el escudo No, voy mejorando O al menos eso creo Vamos a ir por partes Vamos a ir por partes Porque Es bastante troll el uso del escudo Para poner bloques debajo de ti Es muy troll el uso del escudo Sí, luego le agarras el truquito Pero aún así yo sigo sin acomodarme De a pocos me voy acostumbrando Al menos ya puedo pelear contra Contra mobs Esto es raro Por lo general no hay tanta madera Tantos pasillos juntos Insisto No sé si es por La 1.9 O la semilla Ahí está Ahí pego 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 Eh Bueno Al menos así hay que pelear con los Arqueros ahora Dejas que te peguen Ahí Y pegas Te bloqueas Y pegas Te bloqueas Y pegas Bueno Al menos Es la forma en la que yo encontré Para Para defenderme Tampoco sé si sea la más óptima Pero Con esa forma yo me he estado acomodando A ver Que hay aquí Ya es el final ¿Verdad? No hay nada De esa forma yo me he estado acomodando Y creo que tuve que haberme traído el hierro que estábamos cocinando Se escucha un zombie que viene por Ahí hay un cofre Uy Que lentitud Ahí 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 está Esta es la De las pocas formas que puedes encontrar madera debajo de la tierra Una manzana de oro Y remolachas En el mundo anterior Ya no quedó grabado A ver niño Respeta que estoy grabando También puedes usar el escudo para defenderte de Donde ese creeper me haya reventado el cofre Ah Ah no Ahí sigue Que raro ver tanta madera En una mina Algo han cambiado Porque no es común ver tanta madera Voy a recoger ¿Por qué sale disparado? Esto que nos viene muy bien También las vías del tren no van a ser recogidas Las vías se recogen con el pico Para recogerlas más rápido Aquí hay algo de hierro Aquí termina la Es que esto está muy raro Como que se generó una cueva Aquí termina Esto ya es una cueva Y es una cueva de las grandes Aquí hay para días Y días y días de estar minando Y bueno Les comentaba En el mundo anterior Ya no quedó dentro de cámara Por todo esto de que se crashó Y se me grabó mal En fin Fueron una serie de desastres Grabé dos episodios seguidos El segundo crashó Y ahí murió la serie Bueno no la serie El mundo Y en el primero Pasó algo raro Con el programa de grabación Y en fin No se grabó nada Así que A ver por aquí Por aquí vengo De aquí vengo Ajá He visto muchos Miren otro cofre Ah por cierto La manzana dorada He visto muchos Murciélagos últimamente Me parece que les van a agregar Alguna funcionalidad Utilidad Bueno ok Hay muchas cosas sin sentido Como la generación de girasoles O de flores Se generan muchas cosas así Y yo no les veo mucho sentido Yo creo que es más Para dar una Una ambientación Diferente A Minecraft Les decía Antes de abrir el cofre Termino Porque si no Se me van las cosas De lo que estoy hablando Fueron dos capítulos En uno Ya no se mostró nada No se grabó nada No supe por qué Un error del programa Con el que grababa Yo dije Bueno no hay problema Y ya después de eso Crashé al mundo Y se me borra todo Pero En alguno de esos dos capítulos Había yo encontrado Un poblado Había encontrado yo Conejos Este es otro cofre O es el mismo Y en el poblado Encontré Las famosas Remolachas Que son Estas Que tengo aquí Lo supe luego Luego Porque Es un ítem Que no había visto Y ya Ya sabía Que la única Fruta Verdura Si es otro cofre Como lo quieran llamar Es una verdura La remolacha Creo No se En México Los llamamos Rábanos Si es que son esos No se No tienen gran utilidad Solo se hace una sopa Los vamos a sembrar Nada más por tenerlos La Pigazoli Atracción Creo Atracción Atracción No me suena No me suena No me suena Para nada Creo que es un Encantamiento Nuevo Recuerdo Dos Dos Encantamientos O tres Encantamientos Nuevos Atracción No me suena Un Encantamiento Iba de Si alguien Investiga De todos No me suena Yo lo voy a checar A ver Que es Atracción Si alguien Puede decirme Y aclararme Un poquito Estaría bien Según yo Había uno Para las botas Que congelas El suelo Y otro Para recuperar Los ítems Con experiencia A menos que sea ese Pero Que buena suerte Con el libro Yupi Tenemos Nuestra Etiqueta Para Hornelita Es muy Importante Siempre Ir con la Comida Arriba Yo todavía No termino De acostumbrarme Pero Lo acabo De ver Y en la 1.9 Es demasiado Importante Siempre Ir con la Comida Al máximo Te encuentras En situaciones Así No sé Muy random Que te caes En un hoyo O algo Por el estilo Y necesitas Si o si Tener La comida Llena Para recuperarte Lo más rápido Posible Ahora Arriba O abajo Ese es El dilema Este nivel Para mi Ya quedó Explorado Yo creo Que Arriba Arriba Si porque Vengo de acá Arriba Vengo de la De la Hay que hacernos Una escalera Por aquí Voy a dejar Porque me Conozco Lo que Hemos Encontrado En el Cofre Que ya había Crafteado Previamente Ahí está No nos Toma Nada Es super Rápido Aquí tenemos Una escalera Decente Para subir A nuestro Refugio Provisional Aquí estamos Y tenemos Vía Detectora Esta Y la Vía Activadora Son Con Redstone Que tengo Pendiente Por eso Estoy grabando Estos dos episodios Seguido Para tener Tiempo Para poder Armar El episodio De De Redstone Que había prometido En el capítulo Anterior Las semillas De remolacha Las manzanas Doradas Que me parece Que ya no se pueden Craftear Las manzanas Doradas De bloques El libro De atracción Este Que Un libro Nuevo Y parece Que es De los Raros Minecraft Que bien No mal Son Seis O nueve Seis Seis De hierro Y para Las cositas Que haremos Nos van A servir Lapislazuli Que no Teníamos Lapislazuli Que es esto De cita Y la graban Ni siquiera Las voy a guardar Pero lo más seguro Es que termine Tirándolas Vamos a recoger El hierro Uy ya casi Un stack De hierro Creo que perdí Los logros Por grabar En Voy a ver Era aquí No Me parece Que si O no Se Me parece Que si He perdido Yo Los logros Los perdí Por el El hecho De Del capítulo Que grabé Con la cámara Rápida Para poder Yo grabar Esa cámara Rápida Tuve que Montar Un servidor Pasar El mundo Fue todo Un show No es tan fácil Como se ve Al menos La forma Que yo encontré De hacerlo Igual Existe Alguna Otra Forma Más Sencilla O Igual Es La Unica Y Complicada Forma De hacerlo Pero Del capítulo Que yo encontré Solo Si se podía Ah Quiero subir Y en el proceso Se perdió Se perdió Se perdió Los logros Pero no es algo Que me interese Ya Ya después Yo no le veo Mucho sentido Si hay logros Nuevos Veremos E intentaremos Hacerlo Pero No soy muy fan De los logros Vamos a ver En el piso De arriba Que nos encontramos Parece que Nada Según Yo estoy Iluminando Bastante Pero se Siguen Generando Mobs Por ahí Se escuchan Al menos Para mi Esta mina Es rara Yo en lo personal Dudo haberme Encontrado Una mina Así No sé Le veo Mucha madera No sé Si lo puedo Explicarme Hay Cosas Que no Son comunes De ver En Minas Así Generalmente Estos No tienen Un segundo Piso Que yo Recuerde Y vean Este Segundo Piso Así De Dos Por Dos Voy a Picar No No voy a Picar Voy a dejar La mina Así Tal cual Este Voy a Picar Para Acá Abajo Pero No 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 Le do Mucho Sentido Y Estos Bloques De Madera No No Me suenan Haberlos Visto En Otras Pero Igual Soy El Unico Loco Que Se Está Fijando En Esas Cosas Pero Si es Importante Saber Ahora Venimos Por Aquí No Tenemos De Dos Opciones Seguir Bajando O Explorar La Cueva Continua Yo Francamente Me doy Por Bien Servido Con Mi Etiqueta Quiero Quiero Buscar Una Forma En La Que Yo Pueda Empezar A Bajar Niveles Sin Perderme Porque Ya Me estoy Perdiendo A ver De aquí Vengo De aquí Vengo De aquí No Aquí Hay una Bajada Me parece También Quiero Hacer Bajadas Seguras Porque Ah si Si Tengo Tóxico En Serio Sin Encantamientos No me Siento Protegido Siento Que Voy Muy Mal Sin Los Encantamientos A ver Ahí Ahí Y Ya Estamos En Un Nivel Abajo Voy A Eso No Se Hace No Sabemos Si Hay Un Vacío Debajo De Nosotros Una Radina Lava Bueno La Lava Si Se Puede Escuchar Pero Si Hay Un Vacío Y Lava Así Estar A X Bloques De Distancia Porque Ya No Lo Escuches Yo Procuro Dejar Estos Espacios De No Dejar Dos Bloques De Distancia Para Que No Se Me Pone Mobs Porque Me Ponen Nerviosito Estarlos Se Escuchen Tienes Entre Más Tiempo Pasan Me Acostumgo Un Poquito Más A La Pausa Que Se Debe De Hacer Para Poder Pelear En La 1.9 Se Escucha Más Gente Por Aquí Y Y Y Y Y Y Y Y Y Allá Abajo Oh Creo Que Han Hecho Las Minas Distintas Eh No No La Esmeralda Ay Sigue Uy Que Si Le He Sufrido Con Los Creepers En Este Capítulo Bien Este Es Un Nivel Arriba Se Supone Que Ya Había Visto Un Nivel De Arriba No Se Los Rieles Estos Yo Si Los Ocupo Bastante Porque Traslado Aldeanos Y Cosas Por El Estilo Sirven Para Hacer Hornos En Fin Es Un Recurso Gratis Que No Debes Desaprovechar Siempre Que Bajes A Una Mini Un Riel Es Caro Es Uno De Madera Y Seis De Hierro Nos Quedamos Aquí No me fijé Que andaba Bajo De De Comida Voy a Escondir A esconderme Me está Viendo Me está Viendo Por aquí Voy Pongo Defensa Pongo Defensa Me vi tan Hábil Que se La Rebote Más Lapis Lazuli El Lapis Lazuli También Es Importante Ahora Desde La 1.8 Para Encantar Encantar Cosas Y Para Pintar Si no lo Sabían Es el Color Azul Del Minecraft El Lapis Lazuli El Azul Fuerte El Azul Clarito Se Puede Tomar Yo Lo Saqué De Las De Los Pantanos Estos Ahí Salen Unas Porecitas Azules Y De Ahí Los Saqué No Me Quise Detener Aquí Tanto Tiempo Con Los Con El Carbón Pero Me Estoy Quedando Sin Tanto Digo Por Mi No Hay Problema Pero Creo Que En La Grabación Si No Pongo Antorchas No Se Ve Como Les Dije Yo Escucho Lava Cerca De Casa Por Lo Que No Le Veo Tanto Problema En En El Carbón Para Cocinar Bueno Con Con Arcos Encantados Esta Mina Así Que Es Grande ¿No? ¿No? Fique La Esmeralda De Allá Atrás ¿Verdad? No Y Ahora Se Me Va A Olvidar Donde Estaba Ay Con Notan También Pero Si Decentes Llevo Un Stack Si No Estoy Tan Mal Un Stack De Hierro Y Esta Esta Bastante Grande Esta Mina Insisto No No Se Si Usted Se Den Cuenta O O Sea Solo Yo Porque Yo Traigo El Escudo Pero El Daño Se Reduce Bastante Con El Escudo En La Mano Y Mi Esmeralda Ay Hay Dos Creo Que Este Esmeralda De Hace Rato O No A Ver Tenia Que Haber Una Explosión De Creeper Cerca Escucho Muchos Esqueletos Ojalá Hice Un Spawn De Esqueletos Con Un Spawn De Esqueletos Yo Sería Muy Feliz Ese Creeper Tiene Oro Abajo ¿Dónde Me Habré Dejado La Esmeralda Ya Perdí La Esmeralda Aquí Eran Las Antorchas Es que No Recuerdo Si Era Es Esmeralda Yo Siento Que La Vi En La Parte De Arriba No La Parte De Abajo Y También Aquí Está Si Es Esta Esmeralda La Que Yo Vi Y Aquí Está La Explosión Del Creeper Pues Me Fui Bastante Lejos Es 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 Enorme Esto Estos Estos Puntos Medios Escuché el rumor De que Iban a ser Como Dungeons Iban a ver Este Loco ¿Por qué Explotó? No Iban a ver jefes Finales O cosas por el estilo Jefes intermedios En estos lugares Y al final Les dio flojera Y ya no lo hicieron O algo así Pasó Es un mito No No sé Si Si Se ha Confirmado Pero bueno Ese Creeper No tenía Por qué Haber Explotado Se supone Que no Me había Visto Bueno Según Yo Tienes Que Estar Cerca Para Que Te Explotes Y Te Tienes Que Estar Migando Más Esmeralda Ah Es Que Estoy En Unas Colinas No A mi no me agrada Mucho Estar Minando Debajo De Unas Colinas Porque Prefiero Encontrar Diamantes Que Esmeraldas Digo Las Esmeraldas Rápidamente Las Las puedo Tradear Con Un Aldeano Sin Problema Puedo Hacer Una Granja De Aldeanos Del Diamante No Me parece Que Por Aquí Ya Pasamos Si Aquí Había El Creeper Sobre El Oro Siento Que Me Voy A Perder Lo Peor Del Caso Es Que No Tengo Coordenadas De Casa Soy Tan Noob Que No Me He 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 Por Aquí Creo Que Piqué Hierro Ajá No 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 Quiero Perderme Porque No Tengo Como Regresar A casa Yo Creo Que Vamos A Dejar El Episodio Por Aquí Ahora Que Todavía Medio Recuerdo Creo Es que Cada vez Empieza a ser Un poquito Más Difícil Recordar Por Donde Venía No Creo Que Encuentre Nada Más Interesante Ahorita Así Que Tengo Bastantes Materiales Si Recuerdo Que Bajé Por Water Drop Un Water Drop Fallido Así Que También Tengo Que Construirme Unas Escaleras Para Arriba Tengo Ya El Hierro Suficiente Si Más De Un Stack De Hierro Que Era Lo Que Más Necesitaba Hierro Necesitaba Herramientas Hierro Para Las Herramientas Y Esa Parte De Arriba No La Explorado Que No Ya Había Explorado Toda La Zona De Arriba No 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 Ahí Está Que La Primera De Oro Que Vamos A Recoger Y Hay Más Y Esmeralda Que Locura De Min Es Esta Y Continúa Y Miles De Creepers Allá Atrás Y Si Lo Matan Olviden Oye Me La Jugué Bastante Dos Corazones No Me Preocupa Porque Un Pan Y Listo Ya Tengo Por Poco Pierdo La Esmeralda Que Tontería Quería Conseguir Un Disco Y Me La Jugu Demasiado Aquí Todo por Un Disco Vi La Posibilidad De Poder Conseguir Un Disco Será Araña Venenosa Otra Vez Sin Antorchas Vamos A Hacernos Unas Antorchas Y Esto Se Empieza A Complicar Bastante Si Son Arañas Venenosas No Es Araño Normal Venga Si No Necesito Los Reyes Gracias Por Explotar Esta es Otra Sección Que Alguien Me Diga Si Acaso Soy El Único Loco Que Cree Que Esta Mina Se Generó Muy Rara O Igual Y Concordamos Si Han Cambiado La Generación De Minas En La Es Un Es Es Un Es Digo Igual Y Cambiaron La Generación De Minas En La 1.9 Porque Para Mi Esta No Es Una Mina Normal No Es Una Mina Común Y Corriente Le Veo Mucha Madera Para Empezar Le Veo La Veo Muy Grande Demasiado Grande Le Veo Varios Niveles Este Este Como Que Es Un Nivel Arriba Intermedio Que Ya No Concuerda Con El Nivel De Arriba Arriba Voy A Tapar La Segunda Vez Que Pienso Que Hay Una Bajada Aquí Todavía Hay Otro Nivel Más Abajo La Mina Sigue Para Allá Se Cruza Con Una Cueva Aquí Aquí Ha Estado Me Parece Que Si No Está Muy Iluminado Aquí Ya No Ha Estado Ahí Hay Otro Cofe Recuerden Comer Y Tener La Barra De Comida Llena Antes De Cualquier Batalla Ahí Estamos Ahí Hay Otro Aunque Llegó Muy Rápido ¿No? Y Yo Dándole Con El Pico De Veras Que A veces Me Aviento Unos Files Que Ni Yo Me La Creo Por Razón Decía Que Estaba Durando Demasiado Ese Esqueleto En Fin Recojo Este Cofre Me Voy Para Arriba Y Yo Creo Que Aquí Dejo El Capítulo Encontramos Redstone Es Muy Poca Redstone Pero También Tenemos Manzanas Doradas Oye Parece Que Regalan Las Manzanas Doradas No Se Si Estoy Teniendo Mucha Suerte O O Han Modificado La Generación De Las Manzanas En Los Cojos Si Recuerdo Que En Las Versiones Viejitas De Minecraft O Algo Así Había Que Hubo Una Temporada En La Que Era Muy Común Encontrar Manzanas Doradas Y Luego Hubo Otra Versión En La Que Ya No Se Hizo Tan Común O Al Reves Que No Era Común Y Se Hizo Común Algo Así Hay un Tema Con Las Manzanas Y Me Parece Que Las Manzanas De Bloques Ahora Solo Se Pueden En En Bloques De En Cofres Pero No Se En Que Tipo De Cofres Tampoco Es Que Uno Pueda Agarrar Y Decir Ah Este Capítulo Vamos En Busca De Un Cofre Y Listo Encontramos Un Cofre Es Una De Las Cosas Que Salen Aleatoriamente En El Mato Por Lo Que Lo Veo Un Poquito Desnivelado Digo Si Nos Tenemos Que Enfrentar Este Al Wither O Dragón Y No Tenemos No Se Está Muy Loca La Generación De Esta Mina Y No Tenemos Manzanas De Bloque Siento Que Vamos A Estar En Bastante Desventaja Yo Soy Un Collón Al Menos Para El Wither Es El Momento En El Que Tengo Que Valorar Si Continúo Si O Me Retiro A Casa Estoy Haciendo Un Lío Total Aquí Con Todo Porque Ya 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 Pasó Mucho Tiempo Y Luego No Les Gusta Que Pase Mucho Tiempo Los Episodios Sean Tan Largos Pero No Es Mi Culpa Yo Estoy Acostumbrado A Jugar Horas En El Minecraft Pero Horas Me Pego Unas Viciadas Así Enormes Ahora Si Es Momento De Tocar La Retirada Ya Vamos Muy Cargados De Materiales No Encontramos Spawn De Nada No Tengo Espada Para Romper Esto Y Otra Vez Me Paso Y Otra Vez Me Paso Bueno Que Estoy Tonto Que No Puedo Poner Eso No Es Que Esto No Va A Tener Fin Así Que Me Voy Me Voy Me Voy Me Voy Esta Cueva La Terminaré Esta Mina La Terminaremos Otro Día Si Es Que Vean Es Es Enorme Si alguien Más Está Jugando En La 1.9 Porfa Díganme Si Si Así Son Las Minas De La 1.9 Para Que Nos Quede Claro A Todos O Si Yo Tuve La Suerte De Encontrarme Con Una De Las Minas Más Raras De Todo Minecraft Se Debería Estar Pitando Esas Esmeraldas Con Fortuna Pero Tampoco Me Voy A Poner A A Ver Si Si Me Sale Encontramos Un Spawn Encontramos Un Spawn Lo Vamos A Dejar Ahí Que Buena Forma Sabía Que Necesitaba 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 Seguir Para Terminar Este Episodio Esta Fácil De Llegar Bueno Al Menos Yo Todavía Me Ubico Dentro De La Mina Me Voy A Casa Voy A Hacer Un Corte En Lo Que Salgo Y Los Veo En Casa Sale Un Segundito Listo Pandilla Ya Estamos De Regreso Aquí En Casa Y Esto Fue Lo Que Logramos Traer De La Mina Me Traje Todo Ya Como De Un Poquito Y Las Remolachas ¿Dónde Están Las Remolachas Bueno Los Rábanos Remolachas Como Los Quieren Llamar Ya Están Sembrados Aquí Aquí Van A Estar Vamos A Aprovechar El Agua Que Llevan Las Cañas De Azúcar Para Que Crescan Las Remolachas Y No Se Si Crescen Muy Rápido O Esta Ya Está En El Segundo Nivel Las Acabo De Plantar No Tiene Nada Acabo De Llegar A Casa Otra Cosa Vamos Rápidamente Estamos Por Aquí Vamos A Sacar Esto Vamos A Meter El Hierro Que Trajimos De La Mina De Carbón Si no No Se Quema También Trajimos Oro Oro También Hay Que Quemar El Oro Y Me Parece Que Ya No Tengo Bueno Voy A Quemar Saplings Tengo Saplings Ah Ya Había Carbón De Todos Modos Quiero Quemar Saplings No Quiero Poner Carbón Ahí Así Vamos A Poner Estos Choletones Por Aquí Tengo Unas Borregas Que Mate Por Allá Vamos A Tomar Este Uno Dos Y Tres Bloques Así Así Ahí Está Tenemos Nuestro Junque Vamos Ponerlo Aquí Y Aquí Está Ornelita Yupi Ven Ahí Está Ornelita Claro Que Si Ornelita En fin Lo Lo del libro Me quedo con mi duda Voy a Voy a Tratar de ver Que hago Para saber Que es Sacamos bastante Lapislazuli Que Mejore Lapislazuli Donde van Los libros Aquí Aquí Toda la Línea De Abajo Esto De Cómo Colocar Los Ítems Ya Lo Había Explicado En Un Capítulo Anterior Para Los Que Siguen La Serie Las Esmeraldas La Manzana De Oro Pues Como Objeto Valioso En la De Los Bloques Debería De Ir En Los Ítems Vamos A Poner Los Raíles Que Sacamos Dos Stacks Y Raíles De Oro Para Propulsar Activadoras Que Luego Explicaré Cómo Es Que Funcionan Cada Una De Ellas Porque Luego Hay Gente Que Se La Viven Malgastando Redstone Poniendo Los Los Raíles Las Vías De Tren Esto No Se Ve Aquí Debería De Mover No No Se Piedra Que Saqué Tierra Así Antes De Ponerme A Grabar Me Puse A Cortar Los Las Cañas Que Tenía Yo Por Ahí Aquí Ya Está Listo Esto Ya Está Listo Esto Llevamos Casi Veinte Niveles Que No Nos Sirven De Mucho Pero Bueno Vamos A Dejar Este Aquí Así Para El Hierro Y Si Tenemos Bastante Hierro El Objetivo Se Cumplió El Objetivo De Este Capítulo Que Era Consigir Todos Los Materiales Ya Había Colocado Aquí Las Herramientas Desde Antes Ya Ya Quedó Todo Bien Tenemos Nuestras Remolachas Nuestra Mina Wow Este Capítulo Súper Súper Productivo Demasiadas Cosas Remolachas Mineshot Libros Extraños Manzanas De Oro Raíles Nos Resurtimos Yo que nada Pensé Que iba A poner Una Cámara Rápida Como minaba Hasta la Capa 9 Y Encontraba Diamantes Pero Eso es Todo Si se hizo un Poquito Largo El Capítulo Lo Siento Pero Fueron Demasiadas Cosas Las Que Pasaron En Este Capítulo Así Que Espero Que Les Agrade Dejen Su Like Suscríbanse Gente Necesitamos Más Gente Si 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 Claro Vamos Más Gente Para Seguir Subiendo La Calidad Del Canal Entre Más Gente Haya Mejor Ir Mejorando La Calidad Del Canal Si Porque Sale Bastante Caro No se Comprar Un Micrófono Una Capturadora Etc Etc Y Prefiero Invertirlo En otras Cosas Al menos De momento Ya que Si hay Gente Que Le esta Gustando Gente Que Le esta Agradando La Calidad Pues Lo Veremos Con Suscribanse Denle Like Y Nos Vemos A La Otra Adios